¡Mérica Estrada! ¡Mérica Estrada! Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un entiendo en mis hombres, un mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Tesoritos que gustan estar aquí con todos ustedes Muchas gracias, vamos ¿Dónde está mi Eric? ¡Aquí hay hoy! Señoras y señores El reencuentro, el reencuentro en un hecho histórico en esta pista Eric, mira nada más lo que te trajimos después de 15 años Un reencuentro para la historia Eric Estrada más que emocionado, a punto de la lágrima, feliz 15 años Señores y señores Esto no se veía en la televisión, ahí lo tienen La tesorita Laura León se reencuentra con Eric Estrada El cariño sobra Dos mujeres, un camino ¿Y así ahora que te mueves tan lindo, mi amor? ¿Por qué antes no te movías así, mi corazón? Porque tú que me enseñaste Bueno, algunas cositas le tiene uno que enseñar a estos chicos maravillosos, ¿verdad? Mi reina adorada Porque todo lo que hacía él lo hacía suave, suavecito Laura Diosamente es lindo ¡Bienvenida! ¡Qué encuentro! ¡Qué encuentro, señores y señores! Trae su cámara, tome la foto porque es una foto histórica, ¿eh? ¡Qué arreloj! ¿Te gustó la sorpresa? ¿Te gustó la sorpresa, Eric? Sí, sí ¿No te habías dado cuenta? No Y yo estaba pensando Voy a bailar, sacarlo ¿Qué chévere sería si Laura estuviera aquí? Y mira, mira Yo estaba enamorado con ella por un año y medio En la novela Y en la vida también se hizo, ¿verdad, Eric? Un compañero maravilloso De verdad ha sido para nosotros Una gran oportunidad del señor Emilio La Rosa Así es Haber tenido la oportunidad de hacer ese personaje tan maravilloso Y habernos recibido a todos ustedes en sus hogares Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Señoras y señores por el lado de Laura Muchas gracias Laura, bienvenida Muchas gracias Vamos a recordar un beso de novela, ¿te parece? Vamos a verlo Ah, ¿lo va a ver aquí? ¿Aquí lo pino? No, no, bueno, qué sorpresa Un beso de telenovela, ¿no? Por favor Sí, por favor ¡Ándale! ¡Ándale! Mi vidita ¡Eres aquí en telenovela! Oye, vete para acá, vete para acá Vamos, vamos, vamos a la evaluación Vete, Eric Acompaña a Eric a la evaluación Claro Hay que evaluar primero el beso de telenovela Por el momento del baile, no regresaba Comenzamos, comenzamos contigo ¿Cómo va mi Eric? ¿Va a ganar o no, tesoros? Tú vas a ganar, mi Eric Laura, este es un momento muy serio Porque es el momento de la evaluación del jurado ¿Ok? Así es que vamos a escuchar a Bianca Bianca, adelante, por favor Buenas noches, Laura